Choli, cuéntame ahora sí, por favor, pasito a pasito, suave, suavecito, ¿cómo es el paso a paso y cuál es el secretito para que tus empadanitas de verde sean las mejores de Guayaquiri? Bueno, pasa paso. ¿Ustedes ven aquí? La maravilla. Un buen verde. La mejor creación. ¿Verdad? Ajá. Un buen verde. Y osito se pasó ahí. Sí, ahí dijo... Ya, pelamos, le pelamos el verde, ¿no? Ponemos a cocinar, ya cuando esté cocinadito, aquí está cocinado el verde, ¿no? Entonces vamos a hacer una masa consistente, ¿ya? Por aquí que también estaba ya ayudándome, ¿no? Ajá. Tenemos que tener tuco. Tuco de brazo. Tuco de brazo. Claro, ahí haces harta fuerza. Mira que yo que... ¿Qué le pones? No, para cocinarlo nomás agua y sal. Agua y sal, ok. Porque si le pones otra cosa ya se te van a agregar la masa. Eso me estaba diciendo la Choli que esto es un secreto porque hay muchas empanaditas... Con razón no me salía bien. Hay muchas empanaditas que se compran en el mercado, Efra, que cuando las compras y las llevas, llegan a tu casa y ya están agrias y no saben bien. En cambio, ella trata de condimentar todo de forma natural. No le agrega nada artificial, sal, agüita y de verdad que la masita es súper rica, Choli. Y ahí hacemos... La amajamos bien. Bien amajadita. Bien amajadita. Ustedes saben que el canal, la hora del canal es bien, yo amajé bien, ¿no? Se parece al disco de harina de empanada, pero aquí está. Puro verde. Puro verde. Nada más. Vamos a ponerle pollo. Ay, Choli. Con el refrito que le hizo, ¿no? Sí, con el refrito. Con el refrito. Es un refrito con condimentos especiales, naturales. Nada artificial. Nada más sensual que una mujer así de empanaditas de bebé. Vamos a utilizar un artefacto, cualquiera que tenga en su casa, un platito, algo. Mira. Y ya está el labor de la empanada, amiga. Oye. Mire. Y ahí está. Yo usaba el tenedor, mire, eso es bueno, ¿no? Y está para freír. No le ponen ni agua ni nada y ahí ya está la empanadita. Ya está, ya está, ya está. Oye, ¿las de pollo cuánto cuestan? Las de pollo, todas tienen un valor unificado. O sea, es lo mismo para todos. Un dólar veinticinco cuesta carne, queso o pollo. Ahora, si usted me va a llevar de treinta y cinco platos para arriba, yo le... No. A un dólar. Ay, mía, mía, no se hable más. Oiga, Choli. Siempre, siempre las personas con éxito buscan la excelencia y también dar el valor agregado al producto. Sabemos que usted vende empanadas, pero usted, ¿qué considera? ¿Cuál es su valor agregado al momento de que llega un cliente? ¿Qué le ofrece usted? Yo le puedo decir, pero quiero ver si coincidimos. Ya. A ver, un valor agregado. Explíqueme bien, porque no le... Su personalidad. Yo le... Ajá, yo también estoy de acuerdo. Un valor agregado, el valor agregado suyo y para que lo explote al máximo... Ya. ...es su carisma y la sonrisa cuando uno viene a comprarle las empanadas. O sea, yo por su sonrisa me pego todos los días la vuelta a comprarle las empanadas para conversar unos tres minutitos con usted. Cuidadito con su sonrisa porque allá está el esposo, el comandante. No, y también tiene... Venga para acá, comandante. También tiene buena sonrisa. O sea, a lo que yo voy, el valor agregado. Usted puede ofrecer o puede vender empanadas, pero si usted a eso le agrega un toque más diferenciador, créame que su negocio va a tener éxito. Y yo siento que el negocio, el éxito en este negocio es justamente ese carisma y cómo ustedes pueden tratar al cliente. Mire la sonrisa del capitán, por favor. ¿Qué es celoso? ¿Usted es celoso o no? No es celoso. Bueno, en este caso... No, no, no. Yo soy la celosa. Ah, ¿qué es celoso? No, que vaya bien. Oye, pero qué lindo que le estás apoyando a tu esposa en este emprendimiento porque la verdad es que es un ingreso para la familia, ¿no? Exacto. Bonito. ¿Qué hace usted? Cuéntenos. Bueno, en este caso nosotros somos, mi hijo y yo somos los duros. Los motorizados. Porque ella, ahí donde está, como quiera, es por bastante que hacemos. La masa estamos hablando que en cada parada es, estamos hablando unos 20 kilos. Y ahí con el brazo usted... Hay que amasar hasta que consista bien eso y... Bien que lo estenga trabajando. Bien que lo estenga trabajando. Fácil. Oiga, Choli, pero no le haga el feo a Efraín por el comandante porque el comandante me anduvo coqueteando a mí cuando yo la fui a visitar a usted. Así que pilas, Choli. No, no salimos los cuatro. No, no salimos los cuatro. De una, ¿sí me entiendes? No, de verdad, felicitarte a ti también por ese apoyo incondicional que le das a tu esposa porque sabemos que eres un hombre que la impulsa, que la motiva, que le dijo, mi amor, aquí hay negocio, aquí hay billete, vamos haciéndolo y bien hecho. Y eso realmente ha hecho, bueno, pues hoy en día lo que es la Choli y este emprendimiento tan lindo. Chicos, les tengo una noticia, escúchenme bien. Porque en contacto, debido a esta visita tan especial que hemos tenido con seres humanos maravillosos como ustedes, les tiene preparado un regalito que les vamos a dar en pocos minutitos. Así que no se lo pueden perder el público también para que esté atento. Y el público que esté atento, y yo solamente pedirte porque capaz, bueno, volvemos con la Choli, pero por favor Choli y también mi capitán, no pierdan esa sonrisa al momento de recibir a los clientes.